La hora de vernos sombras, y leerán por mil horas Canta que la limpia, espera, el mago La manera que se me mira, se me diga en el ojo Que soy guajado, si estás mojado, eso yo ya no te quiero Y en el circo, ya soy su estrella Con una estrella roja que no te lo imaginas Si me preguntan, pues no me conocías Ay no, si tengo un corte en el manto No, 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 no Si esa es tan fría, como una herida, me arrepiento No te estás tan blanca, yo no sé qué hacer La lluvia se despega, ahora llueve a dos horas Y lo saco por mil horas, como un perro Listo de la iglesia, se me pide, se me dice loco Si estás mojado, ahora no te quiero Adora ¡Buenas!